Gente, estoy buscando a Iván, vamos a ver si por acá está Gente, ¿lo vieron a Facha? ¿Alguien lo vio a Facha? ¡Facha! Gente, ¿alguien lo vio a Facha? ¿Aquí estamos en Facha? No, alguien en realidad no Vamos a buscarle a Facha Gente, ¿alguien le vio a Facha? Facha, no le conocía a Facha Explícale por favor Gente, ¿alguien le vio a Facha? ¿Tú le viste a Facha? Sí, yo le vi a Facha ¿Dónde está Facha? Está buleando Vamos a ver dónde está Facha Acá tenemos a un chico rudo Prohibido pasar nada Está prohibido pasar nada No, no, no falla No, no, no falla Yo estoy seguro que la su palabra siempre permanece bien Vamos ¡Dios, nunca falla! Sandy, ¿qué onda es esa bebida? ¡Argentino! Manaos, placer Manaos, de nada No me ve dinero Yo le promociono a todo el mundo Y nadie te promociona Nadie me promociona ¿Dios nomás te promociona? No Todo cambió cuando te encontré Cuando en ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí Ya vives por siempre en mí Señor, gastando una vida nueva Esperanza Dios es vida Cuando sale muere, ¿verdad? Entonces, para poder unir dos bandos El hombre, que ahora es todo hombre No tiene nada de Dios Y Dios, que es todo Dios La única manera era enviando un mediador Un árbitro Que sea todo Dios y todo hombre a la vez Ese mediador que es, como describe la Biblia El postre a Adam Nos volvió a dar vida al Espíritu Y nos devolvió al Padre Para devolvernos al propósito original Por el cual nosotros fuimos creyendo Que sean seres espirituales que viven Para la propia de Dios Y la manera que Jesús lo hizo Fue encarnando su voluntad ¡Facha TV! Hola, ¿qué tal? Estamos con las... Pero es 9 menos... Vale, son 8 y 53 Tiene fila Está Vamos a buscar suscriptores Yo fui el primero que me suscribí a Pacha TV Lo sigo siempre Tengo de aviso ¿Entendés? Hey, suscríbete Apretar la alarma esa que te aparece Y te aparece todo el video de Pacha Dale like, compartir Todo Se ha cortado, loco ¿Cómo estás? ¿Suscríbete? No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no Chau, Iván Chau Heriste los sentimientos de Pacha Pero sí, perdió su rating Heriste los sentimientos de Pacha Perdió su rating El último video de Pacha es horrible ¿Alguna palabra para esto? No, no Acá es ensamble instrumental Todo lo que sea Chofar Yo estoy buscando el baño ¿El baño? ¿Salís? Y cuando entraste vas para acá A tu izquierda Ahí no ¡No! ¡Hey! Ahora da esta vuelta para atrás Cave. ¿A tu izquierda? Paul le está dando estos consejos éste chico ¿Qué le hace este tipo? ¡¿Qué le hace este tipo?! ¿A tu izquierda?! A tus piernas A tu derecha a ver cuatro ¿Encontraste el baño? ¿Encontraste el baño o no? ¿Encontraste el baño? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a estar viendo qué hacer, porque no se me ocurre nada. Ojalá tuvieramos a alguien de alguna banda famosa, pero... ¿Acaso es alguien de desenlace, papá? Mira esa remera. Siempre presentes desenlace, te vayas. ¿Acaso eres famoso? ¿Eh? ¿Sos famoso, loco? No, no. ¿Sos famoso? No, mira. ¿Pero por qué tener una remera o una banda famosa? En la lucha y en la prueba. ¿Por qué haces tantas vueltas? ¿Eh? Es que es la idea. Vamos a probar tu melena. ¿Te acordaste el pelo, papá? Un poquito. Un poquito. ¡Wow! Esos son gente famosa nomás. El otro crack. 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 ¿Se ven grabándome filme? Sí. ¿Se ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!